Hola amigas, soy Damaso María. Fui un exobispo palmariano por muchos años. Debido a mi vida adentro y a la observación que hice dentro de la secta y el estudio de su doctrina, así como el estudiar el comportamiento de los superiores, pude llegar a la conclusión de que la iglesia palmariana originalmente fue una estafa y que nunca hubo apariciones marianas, ni nunca hubo hechos sobrenaturales en este grupo. El origen de la iglesia palmariana simplemente es una estafa económica, simplemente es un hombre con problemas mentales, llegó atrás que quería ser el centro de la atención y entonces inventó una serie de falsas apariciones, estigmas, y además profetizando y anunciando hechos inminentes que sucederían en la secta palmariana, los cuales nunca se cumplieron y los que, como ya hemos visto, pues posteriormente han caído en la mentira. La iglesia palmariana profetizaba de que iban a ser reconocidos mundialmente, globalmente, como la única verdadera iglesia católica y además anunciaban hechos apocalípticos con Clemente Domínguez a la cabeza, la conquista de Jerusalén, la conquista de Moscú con la Santa Faz, la muerte de Gregorio XVII, el Papa Clemente en Jerusalén, crucificado boca abajo, y muchas profecías anunciadas en el Tratado de la Misa, hay una serie de doctrinas hechas en el Concilio Palmariano que a la muerte de Clemente, los posteriores papas como Pedro II, Gregorio XVIII y el actual Pedro II están ahora mismo borrándolas, borrándolas y cambiándolas, desapareciendo esos anuncios, esas profecías que se iban a cumplir en Gregorio XVII. Lo curioso de todo es que estas profecías estaban anunciadas y eran dogmas de fe, o sea, muchos creímos que esa doctrina iba a ser, fue dictada por Dios y que se iban a cumplir, sí o sí. Sin embargo, pues la doctrina palmariana se fue corrompiendo y al final, pues, nunca sucedieron los hechos anunciados, por lo que creímos que fue una estafa. Y por muchísimos años, mucha gente dio todo su dinero, sus propiedades y sus fuerzas, así como rompiendo familias, rompiendo jóvenes, corrompiendo adolescentes. Y ahora mismo, pues la iglesia no ha cambiado nada en su comportamiento con sus fieles, los cuales viven una ignorancia y los cuales están viviendo, pues, un infierno en la tierra. Un infierno porque no pueden ser felices, porque realmente viven una realidad paralela, una realidad distorsionada y realmente es triste, realmente. Por eso queremos anunciar y prevenir de que la iglesia palmariana es una mentira.